Como que presiento un ki maligno Ojo Subo la cuenta, yo te subo la cuenta Préstamela, va a llegar a Gran Maestro El Guandamá Los pantalones de cholo Ya sé, de cholo Zapatos de payaso Hola carnalitos, ¿Quieren códigos de Freebuyer actualizados, códigos exclusivos y mucho más? Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video Además donde van a poder conseguir diamantes totalmente gratis Sí, vayan al link chicos que les voy a estar dejando en la descripción del video Hola chines, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Como ya habrán podido ver en el título del video Entre los cuadras del mundo con pases veteranos para ver la reacción de la gente Pero antes de continuar con el video Me gustaría que te suscribas al canal Y activen la campanita de notificaciones Porque ya te estará avisando cuando yo suba un nuevo video Ah, también quería decirles Que ya tengo mi segundo canal personal Donde estaré subiendo cosas sobre mí El enlace te estaré dejando en la descripción del video Suscríbete crack Y bueno, comencemos con el video Ustedes saben que me gusta entrar a las cuadras del mundo Porque me gusta hacerles felices a muchos de ustedes Ya que algunos nunca han jugado con pases veteranos Y pues para eso estoy yo chicos Para hacerles felices Así que vamos de una vez por todas Espero no encontrarme un tóxico Y pues darme un pepe Y déjame darte un pequeño mensaje La ropa no es el jugador Y si tienes algún sueño por seguir Nunca te rindas crack Muchos de ustedes me piden que juegue pepe Pero hasta la abuelita de Vicenzo se va a quedar asustada No, es broma chicos A ver, entremos a esta escuadra Ojo No, estamos reclutando a gente para este plan ¿Qué onda crack? A la verga No, crack, no somos interesados Bueno crack, te quieres venir a esta escuadra Necesitas darnos tu nombre, fecha de nacimiento, color favorito Muchos requisitos Pero le voy a decir que estoy soltero Estoy soltero Estaba civil Yo también Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Ojito, ojito Parece que hoy sí es mi día Así que le voy a decir Si quieres ser mi dúo ¿Quieres ser mi dúo? No crack Después me van a decir que soy interesada Y pues no quiero ser tu dúo ¿Cómo es posible que no me quieran? Bueno, si no hablas por el micrófono Lamentablemente te tenemos que sacar a mí Esperen por favor No lo hagan Si estás grabando un TikTok Dínate una vez tu usuario Para ir a darle like Ok, les voy a decir que soy KissBroad Soy KissBroad Güey, yo te conozco No, no es cierto A la bestia Ya me asusté Pero un mega F en el chat Loco, loco Loco ¿Por qué no hablas crack? No puedo hablar Porque estoy grabando Y paso por las dos, ¿no? Tengo que pasar por las dos ¿Qué está grabando? Hola, buenas tardes Mi nombre es Brittany Pbp o mía manca Hola, yo soy Kimberly y manca simple Este, no me reten a pbp Que con esto te voy a empatar a la chompa No me obliguen y pónganse a la Ok Bueno A ver A ver, hay que presentar a las chicas Bueno Buenas noches Mi nombre es Kimberly ¿Eh? Ya que presentaste Otra vez ¿Verdad que sí? Les voy a pedir que canten Voy a saltar de un avión Voy a llamar tu atención Voy a llamar tu atención La Kimberly no lo quiere sacar Porque es así Eh, he fracasado chicos En esta ocasión Pero no pasa nada Estaba viendo los comentarios Que me decían Ellas un solo traje Con todos los paselites A ver Venga, venga manca Y a ver si ¿Me ayudas a hacer un tiktok o qué? ¿Un tiktok? Claro que sí amigo A ver si se me escucha a ver si Eso Cuando yo le escriba pio pio O sea, le suelo Listo Ok, cuando me diga pio pio Sí Pio pio Ahí pues Bueno chicos Ya estamos aquí Le voy a ayudar a hacer un tiktok A este crack Bye bye Gracias ¿Has flipado con ese tiktok no? A ver Le voy a pedir su usuario Ojo Se llama elanza2004 Ok Si quieren ir a buscar Díganle que viene de mi parte No me he encontrado Con ningún fan A ver Ojo Preguntémole de dónde es este crack Ojo de Colombia Entonces que hacemos Con las cuadras Hágale que hoy vengo con todo crack Una amarilliza que voy a pegar Amarela Amarela Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Te conozco Esto es una cosa de locos Yo pensaba que solo en el mundo me conocían Si llegan a ver este video En serio Les agradezco mucho crack Muchas gracias por reconocerme Ojo que están matando a mis amigos A mi me dicen Vicenzo Ya vine a defenderles Toma toma Uf Un headshot A ver El otro dónde está Uy ya te jodiste Eso Voy a salir en avión Voy a escapar de presión A salir en televisión Para llamar tu atención Para llamar tu atención Ah por cierto Yo soy considerado El mejor precisero De esta región A ver Toma Uf Uy yo si que pego Full rojos A ver Uf Esto no es excusa Pero por favor vecina Su internet está super malo Pero hostia Ya me he cabreado Coño Tranquilos amigos Que hoy si les vengo a demostrar Que yo soy el mejor jugador Bueno bueno Como que se me subió el pin Bueno no pasa nada A ver Busquemos otra escuadra Ojo Ojo que yo no vine Con el deseo De conquistar a nadie Así que le voy a decir Ando buscando una mamacita Que gata Que gata Lo busqué Lo busqué más Hoy 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 me van a tocar la flauta Ya verás Espérate que va a sacar El número de él Le voy a decir Que me diga Papacito Ya va a tener Ojo Que me controle Cero Cero número yo puedo decir ojo hoy se ha sido mi día de suerte a ver le voy a pedir su whatsapp venir a por mí venir a daros de hostias conmigo sus amigos se entrometieron no puede ser posible yo ya dije por bien voy a tener un dúo a ver entrémosle ojo porque sube la cuenta yo te sube la cuenta por eso me las va a llegar a gran maestro pantalones de cholo zapatos de payaso mamá me están molestando les voy a pedir un pv pues yo fue la verdad pero no no quiero mirar paso de la otra no andamos disponibles ahora yo no no manches que tal si te arrogan tú nunca sabes si tienen esa edad porque no manches al menos es viable nadie quiere jugar conmigo pero me voy muy feliz y bueno chicos esto ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo en serio si te ha encantado no olvides compartir este vídeo a bomba al igual que dejar tu hermoso like además que quiero decirte que estoy muy agradecido contigo ayer fuimos 400k de suscriptores no me lo puedo creer chicos y vamos por el medio millón que si se puede ay recuerda que te voy a dejar mi canal secundario en la descripción del vídeo suscríbete crack y bueno me despido chicos soy kissbrod un loco de youtube y bueno un poquito loco de tiktok bye bye chicos los amo muchas gracias ya o x ¡Suscríbete al canal!